DJ Wailer Caraudi Venimos muy preparados Así que te recomiendo Piensa bien las cosas Y no lo lleves al plano personal Un piquete me envuelve Tu piquete me aloca Tu piquete me provoca Vamos a beber guiche a la loca Dime si tú solo en la cama te toca Te quitan la ropa y tú misma te loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grabando DJ Wailer Caraudi Dime si tú solo en la cama te toca Te quitan la ropa y tú misma te loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grabando No vas a nerviosa pa' comerte completa Si es que dime si tú solo en la cama te toca Te quitan la ropa y tú misma te loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grabando Vamos a beber guiche a la loca Vamos a beber guiche a la loca Dime si tú solo en la cama te toca Dime si tú solo en la cama Dime si tú solo en la cama Tu piquete me envuelve Tu piquete me aloca DJ Wailer Caraudi Vamos a beber guiche a la loca Dime si tú solo en la cama Te toca Te quitan la ropa y tú misma te loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grabando No vas a nerviosa pa' comerte completa Si es que dime si tú solo en la cama te toca Te quitan la ropa y tú misma te loca No te hagas la loca, mamá que tú estás grabando No vas a nerviosa pa' comerte completa Y pa' comer, te cumple todo. Vamo' a beber weeks en la loca. 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 Vamos a beber whisky a la loca Vamos a beber whisky a la loca